... Definitivamente Complot no se hubiese realizado sin la gran ayuda de varios cómplices que se unieron a esta conspiración. Pues mire, esos cómplices fueron nuestros auspiciadores, gracias a Centenia, la Tricom, la Tienda Hombre. Creyeron en este gran proyecto, creyeron en este grupo de jóvenes puertorriqueños que están haciendo buen cine para la televisión puertorriqueña. Y sobre todo, ya son parte de nuestro Complot. Para nosotros en Centenial fue bien natural dar todo el apoyo de telecomunicaciones al grupo de producción de la película Complot. Nosotros creemos en las producciones locales y teníamos mucha fe en el trabajo que este grupo de jóvenes puertorriqueños está impulsando en este tipo de producción y de programación televisiva local. Nosotros pensamos que era bien natural por el hecho de que en la trama de la película está centrada en la tecnología. La tecnología y Centenial de Puerto Rico es la compañía más avanzada en cuanto a tecnología inalámbrica se refiere. Dímelo. Acabamos de ver a la agente Hernández. Están llegando al edificio del FBI. También está el hombre que no pudimos identificar en casa de España. No puedo ahora, estoy reunido con el blanco. Nuestra tecnología CDMA es la única que impide que se intercepten las comunicaciones y da una completa privacidad, una completa seguridad a nuestros clientes. Complot es una película que envuelve el tema de alta tecnología. La compañía Tricom nos dio unas agendas electrónicas que se utilizaron en el proceso de producción para organizar los días de grabación. En adición, el compañero de Mark Serra, el agente, el espía, Félix Ríos, lo utilizó en una misión. Las tiendas Arias y hombres entraron en la película porque creímos en el talento boricua y especialmente en Ricardo Vázquez que está utilizando todo el vestuario de aquí de la tienda. Y porque creemos en las proyecciones y los talentos boricua. Mónica, tenemos que ir. Por la seriedad de la película Complot, nosotros utilizamos trajes oscuros para la película con una variedad de finas corbatas para la película Complot. Yo diseñé el vestuario o parte del vestuario que se utilizó en la película Complot. Gracias a Lindísima y a Tienda Sombra y Arias, ellos me ayudaron a buscar parte de los looks que se pidieron para los actores. Pues con ayuda del director y las mías, pues logramos unir unas ideas y sacar un looks para cada actor, ya que eran 17 actores principales en la película. Yo diseñé para Olga Sesto el traje de la gala que utilizó esa noche. ¿Y tu madre? ¿No vives con ella? Mi madre murió hace un año. No. ¿Cuánto lo siento? No se preocupe. También para la actriz Yamaris La Torre, Luis Antonio diseñó su vestido de la noche de gala. O quizás nadie nos entiende. O no comprende la situación. Mira, mi participación en la película fue como ambientador. Fácil y complicado a la vez porque... Fácil porque todo estaba muy organizado. Difícil porque hubo que recrear espacios en sitios que no existían. Por ejemplo, un ejemplo de Tepoar es la oficina del FBI. Ahí no había prácticamente nada, tuvimos que crearlo todo. Y dentro del mismo espacio, crear distintos sets para las escenas. Eso fue parte del reto y de lo complicado. Tengo que saber qué pasó con ese avión antes de las 5 de la tarde. ¿Qué pasó anoche durante la fiesta? Todo lo sabe. Una escena también bien complicada, pero bien chévere de hacer, fue la escena de la gala. Que fue en Casa España. Casa España es un sitio bien conocido y muy visto por mucha gente. Entonces había que crear un sitio distinto para que no fuera repetitivo. Y ahí pues la gente de Dreamers, Luis Alberto y su equipo de gente, nos ayudó muchísimo en todo lo que fue ambientación, tela. Y crear un ambiente pastuoso. Ya casi damos por terminado esta hora de pura conspiración. Donde la producción de Complot ha revelado sus más valiosos secretos. No te retires porque aún queda más. Si de algo podemos estar seguros es que Complot ha llegado al mercado cinematográfico en Puerto Rico a sentar pautas, tanto en la forma creativa como en la de producción. Un dato bien curioso en el set es que muchos de los actores con quienes trabajamos pues no están acostumbrados a trabajar como trabajamos nosotros. Que nosotros lo estamos trabajando bien cinematográfico, con muchos tiros de cámara. Y pues yo como director pues noté eso, noté que al principio pues acabamos una toma y decía, ok, quedó muy chévere, quedó buena, vamos a hacer otra. Y yo como que otra más, yo sí, sí, otra, porque ahora este ángulo es más cerrado, más cerca. Y pues eso fue una de las cosas que noté, que después se fueron acostumbrando. ¿Qué cosa tan importante va a ser esto en la televisión de este país? ¿Cómo estos individuos van a probarle a una industria que es muy cínica, que está plagada de sí mismo en términos de la palabra favorita en esta industria es no se puede. Y estos individuos van a probar con este guión que no solamente se puede, lo que ellos pueden. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene ante sí ahora una nueva era de producciones de películas de acción con ustedes. Y te lo digo y te auguro a ti y a todos los que componen la productora, éxito, éxito definitivamente. Sin lugar a dudas, Complot es la mejor película que se ha hecho en este país para la televisión en toda la historia de la televisión. ¡NBA! 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 En lo que es la tecnología en la televisión en Puerto Rico y va a demostrar que sí, que se pueden hacer las cosas, inclusive con poco dinero. ¿Qué le podemos esperar de Complot? Además de tener romance, acción y humor, ese refuerzo de un equipo técnico, actores de primera, que hemos hecho este producto con mucho corazón. Complot, resumido en pocas palabras, va a ser un éxito y es el producto y el fruto de algo que se sembró con mucha calidad, mucha fe y con mucha motivación. Mira, yo como director pienso que Complot va a establecer un precedente aquí en Puerto Rico, de que es una película bien innovadora, tenemos muchos elementos que nunca se habían hecho en Puerto Rico. y pues lo que queremos es crear ese movimiento, ese taller y que no solo nosotros, sino que muchos productores tengan en su agenda proyectos como este o mucho más grandes de lo que vamos a hacer. Bueno, ya conoces todo sobre Complot, una producción puertorriqueña que reúne lo mejor del talento local, el mejor equipo técnico y de producción. Sin duda, esta producción creará precedentes en la forma de producir cine en Puerto Rico. A Complot solo le faltas tú, así que te esperamos mañana el lunes, 27 de septiembre a las 7 de la noche, por aquí, por Tele11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!